¡Aberi! 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 ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡Toque! ¡Justo su especialidad! ¡Defensa muy sólida dentro del área! ¡Todo muy bien hecho! ¡Van Fran! ¡Toque! ¡Ojo que la tiene! ¡Toque! ¡Y le pegó! ¡Fácil en las manos del portero! ¡Aberi! 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 ¡El arqueo desvía el balón! ¡Ha conseguido el hueco! ¡El portero sin complicaciones rechaza hacia Piro de esquina! ¡Lo envió para alguien que remate del área! ¡El balón rebasa la línea final! ¡Se escapa la oportunidad! ¡Esta es muy buena! ¡Va con todo! ¡Ah caray! ¡Se fue la última fila del inmueble! ¡Este tipo señor Martinoli sin duda se apresuró a sacar el disparo! ¡Pudo haberse acomodado bien! ¡Incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegar! ¡Ahí cayó el jugador! ¡Es el furtivo libre! ¡A Hey! ¡Ahí cayó el jugador! ¡Es el surtido libre! Veamos lo que puede pasar en esta jugada ¡Qué buen disparo! La saca sin problemas, habrá tiro de esquina Lo envía al área ¡El balón está dentro de la jugada! El técnico ahora sí puede sonreír, aunque sea por un momento su equipo anota en el primer tiempo En cuanto le cayó el balón, no había muchas esperanzas para el equipo rival Gran remate de cabeza y pedazo de gol ¡Gracias!